¡Vamos Celeste Mosa! Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando, de la sierra morena, cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Cuando se les da la voz. Casi se retrapó. También ella, o sea, se oye pierpita. Es una luna que tiene, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me tocó. Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo los corazones? Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Porque estás aquí en el Team de Jesús. ¿Qué canción más bonita y qué bonito te salió? ¿Por qué escogiste esta canción? Porque mi papá la canta. Me gusta mucho esta canción. Y aparte porque me gusta mucho. Con esto es razón suficiente. Oye, una pregunta. ¿Y vienes con tus papás? ¿Vienes con tu familia el día de hoy? Vengo con mis papás. ¿Vienes con tus papás? Que los oigo, que están muy contentos por ahí atrás. ¡Muy felices! Oye, pues bienvenida a la voz, kids. Estamos muy contentos de que estés aquí, de que hayas llegado y que vas a estar con Jesús. Estoy feliz de que estés conmigo, Celeste. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo seis años. Eres de las concursantes más jóvenes en la competencia. Mi reina hermosa. Pero estoy yo muy emocionado de tenerte en mi equipo. ¡Sí! En México decimos... Cuando estamos muy emocionados de algo decimos, estoy rayado. Y yo estoy rayado de conocerte y de que seas Tim Jesús. Bienvenida, chula. ¡Bravo! ¡Qué linda estás con tu trenza y tu moño y tu todo! Nos vemos para ensayar y para seguir cantando. Mucho gusto, Francesca. Qué linda está también. Tiene muy bonitos ojos, pero tienes dos bonitos ojos tú. ¡Aww! Ya sé. Como que ya saben. Es más linda. Francesca me la regaló mi hermanita. ¿Te la regaló tu hermanita? ¿También vino tu hermanita a verte o no? ¿Se quedó a casar? No, mi hermanita está en Nueva York. ¿Le quieres mandar uno? ¡Ándale! Le mandamos un beso hasta Nueva York. ¿Cómo se llama? Mariana. Mariana, dile. ¿Te mando un besote, Mariana? Lo decimos Tata. Dile a Tata que le mandas un beso. Tata, te quiero mucho. Gracias por estar en mi equipo. Bienvenida. Vamos a pasarla muy bien. Vamos a cantar y nos vamos a reír. Nos vamos a divertir, ¿va? Uh-huh. Pásale por acá. ¡Bravo! ¡Bravo! Pásale por acá.